Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tú y yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No pude olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tú y yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor Amor No siento temor Yo sé bien que en mi alma Está Tú y yo, eterna pasión Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Mi alma te seguirá Gracias por ver el video.